Extra Extra En un giro espectacular, las encuestas revelan que Donald Trump emerge como el favorito imbatible para la nominación republicana del 2024, eclipsando a Joe Biden en una carrera presidencial que avanza hacia un dramático cambio de poder. Noticias de Estados Unidos para ti, patriotas. El resurgimiento de Trump se impulsa por el declive evidente de Biden, cuyos índices de aprobación han caído en picada, siendo comparado con presidentes históricamente débiles. La percepción de Biden como un líder incompetente ha fortalecido la figura de Trump entre los votantes republicanos, quienes buscan soluciones claras para problemas como la inmigración ilegal, el caos en las calles y la crisis económica. Y es que, mis amigos, las acusaciones provenientes de oscuros fiscales demócratas han generado un efecto de solidaridad en torno a Trump, consolidando su posición como un líder indiscutible del partido. Mientras tanto, figuras como DeSantis y Nikki Haley enfrentan un dilema abrumador. La brecha abierta por Trump en las encuestas y su superioridad frente a Biden dificultan la posibilidad de convencer a los republicanos de una victoria alternativa. Con él, titán Donald Trump, aventajando a Biden por cinco puntos en encuestas de posibles contiendas, su liderazgo en aspectos clave como economía, seguridad y percepción de aptitud física y mental, lo posiciona como el candidato más fuerte para las elecciones generales. Y eso, patriotas, a pesar de posibles cargos penales en su contra, la confianza en su capacidad para ganar se ha fortalecido, incluso en estados cruciales como Iowa. Dicho brevemente, mis apreciados amigos, el horizonte político estadounidense se ve definido por la imponente figura del titán Donald Trump, cuyo resurgimiento opaca cualquier otra posibilidad en la contienda presidencial del 2024. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump presidente 2024. Gracias por ver el video! Gracias.